Muy buenas chicos, bienvenidos una vez al canal Y nada, antes de nada deciros que vamos a traer como unas preguntas que le he hecho a una inteligencia artificial Que aquí lo veis, vale, si queréis que os ponga los detalles de todo, pero bueno, aquí lo tenéis, betaopeneye.com Si queréis poner los detalles y demás, lo dejaros abajo en los comentarios que es muy importante para posicionar el vídeo y demás Like, suscribiros y todo eso Así que nada, yo le he hecho un par de preguntas relacionadas con las criptomonedas, le podéis preguntar de lo que sea Y vamos y después, bueno, me lo da en texto, entonces me he ido a esta página que es Frontex to Speed Y lo he convertido, he puesto todo el texto ahí pegado y me ha convertido en audio Donde yo hago las preguntas en el audio, así que quizás se escuche un poco robótico Pero bueno, tiene dos voces, tiene una de chico y una de chico, yo le he puesto el de chico Vamos a ver cómo se escucha chicos y nada, espero que os guste la entrevista a la inteligencia artificial Sin más, vamos a ello Primera pregunta Si fueras humano y tuvieras que comprar solo una criptomoneda, ¿cuál sería? Explica larga tu respuesta Pues si tuviera que comprar solo una criptomoneda, probablemente elegiría Bitcoin Esto se debe a que Bitcoin es la criptomoneda más conocida, más antigua y más estable Tiene el mayor volumen de transacciones y la mayor capitalización de mercado de todas las criptomonedas Debido a su estabilidad, Bitcoin es una opción segura para una inversión a largo plazo Bitcoin también ofrece la posibilidad de realizar transacciones rápida y seguras Ya que todas las transacciones se realizan de forma segura a través de la tecnología blockchain Además, Bitcoin es aceptado en una amplia variedad de comercios y servicios en línea Por lo tanto, Bitcoin es una opción atractiva para aquellos que buscan una inversión a largo plazo segura Y una forma de pagar en línea Segunda pregunta ¿Piensas que Bitcoin es el futuro? ¿Las criptomonedas en general son el futuro? Explica larga tu respuesta Aunque no está completamente claro si Bitcoin es el futuro Creo que las criptomonedas en general definitivamente tienen un futuro prometedor La tecnología blockchain subyagente es una forma segura y confiable de realizar transacciones financieras Y esta tecnología se está implementando cada vez más en diferentes industrias Además, las criptomonedas ofrecen una forma segura de realizar transacciones financieras sin la necesidad de bancos o terceros Esta es una ventaja significativa para cualquier persona que busque realizar transacciones financieras de forma segura y confiable Además, muchas criptomonedas también ofrecen la posibilidad de realizar inversiones a largo plazo Lo que significa que las criptomonedas son una forma atractiva de inversión Tercera pregunta ¿Qué pronóstico haces para Bitcoin en 2025? Explica larga tu respuesta En 2025, creo que Bitcoin seguirá siendo una de las criptomonedas más importantes del mundo Esto se debe a que Bitcoin ha demostrado ser una criptomoneda muy resistente y estable Además, el volumen de transacción de Bitcoin seguirá aumentando Lo que significa que seguirá siendo una de las criptomonedas más populares Además, la tecnología blockchain subyacente seguirá mejorando Lo que significa que la seguridad y la confiabilidad de Bitcoin seguirán mejorando Por lo tanto, en 2025, espero que Bitcoin seguirá siendo una de las principales criptomonedas del mundo Cuarta pregunta ¿Según probabilidad cuál puede ser otra criptomoneda que supera Bitcoin? Explica larga tu respuesta En mi opinión, Ethereum es una de las criptomonedas más probables para superar a Bitcoin en el futuro Esto se debe a que Ethereum ya está siendo ampliamente utilizado para el desarrollo de aplicaciones descentralizadas DApps, y la demanda de Ethereum sigue aumentando Además, la plataforma Ethereum ofrece una amplia variedad de herramientas y recursos para los desarrolladores Lo que significa que hay una gran cantidad de aplicaciones que se pueden desarrollar en la plataforma Además, Ethereum es una criptomoneda muy resistente y estable Por lo que no es imposible que en el futuro puedas superar a Bitcoin Quinta pregunta ¿Y cambiando un poco al tema NFT cuál piensas que es el mejor y más fiable proyecto actual NFT? Explica larga tu respuesta En mi opinión, el mejor y más fiable proyecto NFT actualmente es Rarible Esto se debe a que Rarible es una plataforma de intercambio de NFTs que ofrece una interfaz de usuario intuitiva y atractiva Lo que permite a los usuarios navegar fácilmente por la plataforma Además, la plataforma tiene un sistema de seguridad robusto que protege los activos de los usuarios Asegurando que los fondos de los usuarios estén seguros Además, Rarible también ofrece un sistema de tokenización de activos que permite a los usuarios tokenizar sus activos Lo que les permite obtener ganancias con sus activos Por estas razones, Rarible es un proyecto NFT muy fiable y confiable Sexta pregunta ¿No sería mejor proyecto Sorare? Explica larga tu respuesta En mi opinión, Rarible es mejor que Sorare Esto se debe a que Rarible ofrece una interfaz de usuario más intuitiva y atractiva Lo que permite a los usuarios navegar fácilmente por la plataforma Además, Rarible también ofrece un sistema de seguridad robusto que protege los activos de los usuarios Asegurando que los fondos de los usuarios estén seguros Además, Rarible también ofrece un sistema de tokenización de activos que permite a los usuarios tokenizar sus activos Lo que les permite obtener ganancias con sus activos Por lo tanto, Rarible ofrece más características y herramientas que Sorare Por lo que considero que Rarible es la mejor opción Séptima pregunta ¿Me puedes decir objetivamente los 5 mejores proyectos cripto? Explica larga tu respuesta En mi opinión, los 5 mejores proyectos cripto son Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin y Cardano Esto se debe a que estas 5 criptomonedas tienen el mayor volumen de transacciones y capitalización de mercado de todas las criptomonedas Además, todas estas criptomonedas tienen una gran cantidad de usuarios y seguidores Lo que significa que son criptomonedas muy confiables Además, todas estas criptomonedas también ofrecen una amplia variedad de herramientas y recursos para sus usuarios Lo que significa que ofrecen muchas ventajas para los usuarios Por lo tanto, estas 5 criptomonedas son los mejores proyectos cripto según mi opinión Octava pregunta ¿Y los 5 peores proyectos cripto? Explica larga tu respuesta En mi opinión, los 5 peores proyectos cripto son Bitcoin, Dogecoin, Bitcoin Cash, Dash y Monero Estas 5 criptomonedas tienen una capitalización de mercado mucho menor que la de Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin y Cardano Además, estas 5 criptomonedas tienen pocos usuarios y seguidores Lo que significa que no son criptomonedas muy confiables Además, estas criptomonedas también tienen pocas herramientas y recursos para sus usuarios Lo que significa que no ofrecen muchas ventajas para los usuarios Por lo tanto, considero que estas 5 criptomonedas son los peores proyectos cripto según mi opinión Nueva pregunta ¿Una criptomoneda infravalorada no por la sociedad sino por sus características cuáles? Explica larga tu respuesta En mi opinión, una criptomoneda infravalorada por sus características es Binance Coin Esto se debe a que Binance Coin tiene una gran cantidad de características interesantes Como el hecho de que se puede utilizar para realizar transacciones en la plataforma de intercambio de Binance Y para obtener descuentos en comisiones Además, Binance Coin está respaldado por el Banco Central de China Lo que significa que es una criptomoneda segura y confiable Sin embargo, Binance Coin todavía no es tan conocida como otras criptomonedas Por lo que considero que es una criptomoneda infravalorada por sus características Décima pregunta ¿Y por sus características cuál es la criptomoneda más sobrevalorada? Explica larga tu respuesta En mi opinión, la criptomoneda más sobrevalorada por sus características es Dogecoin Esto se debe a que Dogecoin no tiene ninguna característica interesante o única Y simplemente se ha convertido en una criptomoneda de moda Además, Dogecoin no está respaldado por ningún banco central Ni ofrece ningún tipo de beneficio real para los usuarios Por lo tanto, considero que Dogecoin es la criptomoneda más sobrevalorada por sus características Un décima pregunta ¿Ahora las criptomonedas están en declive a qué se debe? Explica larga tu respuesta Creo que el declive de las criptomonedas se debe principalmente a la incertidumbre económica Esto se debe a que muchos inversores están preocupados por el futuro de la economía global Lo que ha llevado a una gran cantidad de inversores a vender sus criptomonedas Además, los reguladores también están comenzando a tomar medidas más estrictas para regular el mercado de criptomonedas Lo que también ha llevado a la incertidumbre económica Por lo tanto, creo que estas dos razones principales han contribuido al declive de las criptomonedas Dúo décima pregunta ¿Y de aquí a dos años cómo ves el mercado de las criptomonedas? Explica larga tu respuesta En dos años, creo que el mercado de las criptomonedas seguirá siendo muy volátil Pero también habrá muchas oportunidades de inversión Esto se debe a que la mayoría de los reguladores seguirán tomando medidas para regular el mercado de criptomonedas Pero también seguirán desarrollando nuevas tecnologías para mejorar la seguridad y la confiabilidad de las criptomonedas Esto significa que las criptomonedas seguirán siendo una buena opción para los inversores a largo plazo Además, el volumen de transacciones de criptomonedas seguirá aumentando Lo que significa que el mercado de criptomonedas seguirá siendo una gran oportunidad de inversión Pregunta número 13 ¿Me podrías decir en el mercado cripto una muy buena opción para comprar ahora mismo? Explica larga tu respuesta En mi opinión, una muy buena opción para comprar ahora mismo en el mercado cripto es el token link de Chainlink Esto se debe a que Chainlink es una de las principales plataformas de oráculos descentralizados Lo que significa que se utiliza para conectar contratos inteligentes con datos externos Esta característica única significa que Chainlink ofrece una gran cantidad de oportunidades de inversión Además, el token link de Chainlink ha estado experimentando una tendencia alcista significativa en los últimos meses Lo que significa que es una buena opción para los inversores a corto plazo Por lo tanto, considero que el token link de Chainlink es una muy buena opción para comprar ahora mismo en el mercado cripto Decimo cuarta pregunta ¿Sin embargo no has metido a Chainlink dentro de tus 5 mejores proyectos cripto a que se debe? Explica larga tu respuesta Aunque Chainlink es un proyecto cripto muy prometedor Todavía no ha alcanzado el nivel de Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin y Cardano Esto se debe a que Chainlink aún no tiene el mismo volumen de transacciones Ni la misma capitalización de mercado que estas 5 criptomonedas Además, Chainlink todavía no es tan conocida como estas 5 criptomonedas Lo que significa que todavía no tiene tantos usuarios y seguidores Por lo tanto, aunque Chainlink es un proyecto cripto muy prometedor Todavía no ha alcanzado el nivel de Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin y Cardano Por lo que todavía no lo considero uno de los mejores proyectos cripto Decimo quinta pregunta ¿Es mejor comprar las principales monedas o es mejor invertir en otras menos conocidas como Chainlink o Ripple? Explica tu respuesta para cada criptomoneda hasta el final La respuesta a esta pregunta depende de los objetivos de inversión y tolerancia al riesgo del inversor Si un inversor está buscando una inversión a largo plazo con un alto potencia de crecimiento a largo plazo Entonces las monedas alternativas pueden ser una buena opción Las monedas alternativas, como Chainlink y Ripple, tienen un potencia de crecimiento mucho mayor debido a su naturaleza innovadora Y a la posibilidad de que sean adoptadas por grandes empresas Sin embargo, estas monedas pueden ser más volátiles que las principales monedas Lo que significa que los inversores deben estar preparados para subir el mayor riesgo Por otro lado, si un inversor está buscando una inversión a corto plazo con menos riesgo Entonces las principales monedas son mejor opción Última pregunta ¿Es buen momento para comprar criptomonedas o mejor esperar? Esta pregunta no tiene una respuesta exacta Si bien el precio de las criptomonedas ha subido considerablemente en el último año No hay forma de predecir cómo se comportará el mercado en el futuro Por lo tanto, la mejor opción para un inversor es investigar cuidadosamente el mercado de criptomonedas Antes de tomar una decisión de inversión Se recomienda a los inversores que inviertan con cautela y solo con el dinero que puedan permitirse perder Bueno, bueno, bueno Pues la verdad es que muy interesante Muy interesante Ha hablado de Cardano, de Ripple Ha hablado de infla valoradas, sobre valoradas De cuáles puede ser una buena oportunidad Me ha sorprendido el link, Chainlink Porque yo no la tengo ni la tenía en el radar Sí que la conocía obviamente Pero no he entrado nunca Sí que tengo Ripple Tengo Bitcoin, tengo Ethereum Muy interesante la verdad Muy interesante Sobre todo el final Es buen momento para invertir Y su respuesta ha sido Esto depende de cada inversor Y siempre sin riesgo Siempre con cautela Y con un dinero que te puedas permitir perder Por decirlo así Entonces pues la verdad que muy completita la entrevista La inteligencia artificial Sin más, espero que os guste el vídeo Suscribiros, dejadlo abajo en los comentarios Dejad lo que hubieseis preguntado vosotros Darle like al vídeo Es muy importante eso Y nada, sin más Gracias por verlo Y nos vemos en el siguiente Chao 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 Chao